Había un gran movimiento de zetas que estaban secuestrando y algunos aparecieron, otros nunca aparecieron. Y tengo datos concretos de grupos que íbamos monitoreando y ahí simplemente desaparecieron. Ahora sé que esas desapariciones no eran solamente de migrantes, también de algunas personas locales que en un principio colaboraban con los zetas y después también los mataron. Ahí exactamente yo visité ese lugar hace años, no puedo decir ahorita por qué razón, pero vi desde esos ranchos cómo pasaba el tren y todo esto. Entonces es ahí donde ya platicamos con los colectivos para que haga todo el procedimiento legal, para que se empiecen las investigaciones. Esto tiene que hacerse institucionalmente, no nada más iniciar, pues aquí ya hay mente de la pala, pues no. No, ¿verdad? Y van a estar hablando la gente y están empezando a decir, poco a poquito iremos diciendo, esos lugares, pero ya por lo pronto tenemos el de esta mañana que les dije, y también en la noche, que ustedes serán físicos ya, hay un señalamiento muy importante. Ni siquiera digo en qué lugar del estado, pero en la noche se va a dar a conocer eso. Sigue habiendo secuestros, sigue habiendo, están recortando los secuestros en Pasacuartos, Veracruz, donde tenemos casos en que a los migrantes les han cortado el dedo, los dedos, para mandarle a los familiares. Es una, decirles, ahora sí va en serio. Veracruz sigue sin poder proteger a los migrantes, sigue sin poder protegerlos, y eso nos preocupa mucho. Las familias que siguen siendo secuestradas, pero no solamente migrantes, ¿qué le digo a la sociedad local de que sus seres queridos siguen siendo levantados, sus jóvenes desaparecidos y las muchachas tratadas? Porque muchos casos de los que hemos visto actualmente son desapariciones que detrás está la trata, esta mafiotota de la trata. Y esto es oculto y sabemos que son corporaciones policiacas, pero también servidores públicos, corruptos, corruptos.